Terminó con la pierna fracturada producto de uno de los impactos de bala que propinó un grupo de individuos que elibaba al licor a una cuadra de esta vivienda donde Jordi, Luján Cruz y unos amigos también compartían unos tragos. Dos de sus acompañantes igualmente resultaron heridos. Ah, entonces habíamos jugado un partido y habíamos ganado. Habíamos ganado la apuesta y todo. Y hemos estado tomando y de la nada empiezan a meter plomo. ¿Ellos también habían jugado? ¿Ellos también habían jugado? No, no, nadie. No, nadie se han estado tomando desde temprano arriba. Habrán estado borrachos y han bajado a meter plomo hasta por las pulas. Según el joven de 22 años, el grupo de desadaptados se acercó hasta la casa ubicada en la cuadra 9 de la calle 20 de Septiembre en Florencia de Mora, realizando varios disparos al aire. Una vez en el inmueble tiraron a quemarropa. Los familiares de la víctima señalaron que no sería la primera vez que realizan este tipo de acciones. Entre ellos siempre tienen esa costumbre, o sea, no es que digamos que tienen rivalidad. Tres personas. Claro, o sea, esa costumbre tienen ellos. Pues yo, incluso yo lo llevo a la puerta ahí que les declaren ellos. Porque ahí están, ves, ahí están su moto de taxi, ve ahí arriba. Edinson Aranda, otro de los jóvenes heridos, resultó con la nariz rota luego que le lanzaron un ladrillo en el rostro. ¿Me tiraron un ladriazo a la nariz y me vení conmigo a disparar? No, sí, está cocido nomás. Está cocido. Está roto. ¿Ladrillo? Sí, está roto, sí. Yo no es primera vez, pues son varias veces, ellos me dicen que me van a matar, pero no sé por qué, pues yo no le echo nada a ellos. ¿Nunca ha chocado con ellos? No, nunca, nunca le he molestado, ¿no? Para que ellos vean de esa manera. Son drogas. Tanto Jordi como Edinson temen por su vida, ya que los vándalos los amenazaron de muerte. Estos son algunos de los casquillos de bala que habrían utilizado en el atentado. Disparado. Y yo he bailado todavía con esas balas porque en el suelo tiraban, tiraban, tiraban. A mi esposo, a mi cuñada, todo lo han tirado. Pero eso sí, cualquier cosa, ellos van a ser los únicos responsables porque ellos han jurado y no sé por qué tanta cosa tiene. ¿Cuántos casquillos no se me dio? Ay, pues señor, habrá tenido un arma que no paraban las balas, no paraban las balas. ¿Qué era la escopeta? No, ni cuenta yo me he dado. Tras el hecho, agente de la comisaría de la localidad intervino a los agresores. A uno de ellos le encontraron un arma de fuego y procedieron a detenerlo. La tercera víctima del intercambio de proyectiles fue identificada como Eduardo Pizarro Zabaleta, de 23 años. El caso fue derivado a la División de Investigación Criminal Divincri, donde se realizan las diligencias a fin de identificar a los demás integrantes que protagonizaron la feroz balacera.